Vamos con más noticias y esta vez a nivel nacional. Casi 40 años después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, familiares de uno de esos desaparecidos de este hecho pudieron darle sepultura a sus restos. Entre 2017 y 2022, el cuerpo de Luis Edilberto Cuerpo Torres fue incluido en las bases de desaparecidos de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, así como la de personas dadas por desaparecidas en el país. Nosotros lo que hacemos en principio es tener un diálogo con la familia, revisar si ya Medicina Legal tomó las muestras de ADN, hacer como todo este proceso. Y en el proceso de análisis de esta información nos damos cuenta en la plataforma CIRDEC, que es la plataforma donde están, como todos los datos de las personas dadas por desaparecidas, que hay un cuerpo que posiblemente está asociado al cuerpo del señor Luis Edilberto. El hallazgo del cuerpo se dio luego de que familiares hicieran la solicitud ante la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, quienes siempre sospecharon de la presencia de Cuervo en el centro ese 6 de noviembre. Eso pensábamos desde el principio, pero eso lo vinimos a corroborar hasta ahora. Nosotros desde un principio pensábamos que él pudo haber quedado dentro de la gente del Palacio de Justicia, porque él permanecía en ese sector, él era predicador, él iba con su Biblia y predicaba allá, pero la total certeza se vino a aclarar hasta ahora, después de tantos años. De la mano de la Fiscalía y de Medicina Legal, hoy la familia del predicador Cuervo Torres tiene un lugar donde reposar sus restos y al que podrán visitar.